Aprender a convivir. Programa para la mejora de la competencia social en niños de segundo ciclo de educación infantil. Colegio Público El Espartidero de Zaragoza. Nuestras profes comienzan su formación docente, preparan el proyecto y se ponen a crear los protagonistas del programa. Asier, ¿a quién llevas la mano? A Quique. ¿Y quién es Quique? Un chico. Un chico. ¿Y tú y Silla? ¿Quién llevas la mano? A Lupi. ¿Y quién es Lupi? Una chica. Una chica. ¿Valeria? Lleva a Gaby. ¿Y quién es Gaby? El que nos da las misiones. ¿Y qué es una misión, Valeria? Es. Le podéis ayudar a los demás también, ¿eh? ¿Qué es una misión? Es. Es para conseguir muchas cosas. Es para conseguir que no nos portemos muchas más, que hagamos las cosas bien. A través de teatrillos, juegos, canciones y otras actividades, Quique, Lupi y Gaby nos ayudan con... Las normas del cole y de casa. Conocer nuestros sentimientos y los de los demás. Y aprender a controlarlos. Mejorar nuestras habilidades comunicativas y ayudar y cooperar entre nosotros. Algunas misiones o objetivos son fáciles y otras un poquito más difíciles. ¿A ti qué misión te parece de todas la que más te ha gustado? Porque la haces muy bien, muy bien. La de levantar la mano y escuchar a las profesas. Ah, ¿y cuál es la que te parece más difícil de todas? La de... Míralas, a ver si te acuerdas. ¿Cuál es la que te parece la más difícil de todas? La del semáforo. La del semáforo. ¿Por qué? Porque es para parar, pensar y actuar. Pero con la ayuda de Gaby y los compañeros, todos conseguimos mejorar la convivencia del centro. ¡Gracias por ver el video!